La formación de Enneagrama Sistémico y Profesional está basada en el sistema ECHE. ¿Qué significa Enneagrama? Más conciencia, más coaching, más experiencia. La formación del Enneagrama te va a permitir no sólo conocer tu naturaleza esencial, sino conocer a los otros y ver la realidad de otra manera, comprender una matriz de nueve talentos en los cuales hay una forma de comportamiento natural que nosotros tenemos. Por sobre todo va a llevarnos al segundo módulo que es la Desarrollo en la Conciencia. Y este Desarrollo en la Conciencia nos permite comprender cómo vamos llegando a nuestro ser, a nuestro ser esencial, a un observador interno. Y el tercer módulo es el Coaching, el saber ser formador de formadores, ser mentor, ser entrenador, en cualquier profesión en la que estés, como padre, como profesional, como persona. Es un entrenamiento inspirador para la vida, es un entrenamiento de amor, lo llamo yo el del Coach. Y no solamente para ser coach, sino para aplicar todo este Enneagrama sistémico a lo que sea tu vida profesional y el crecimiento personal y profesional. Y el cuarto módulo es la experiencia. La experiencia mía a través de empresas multinacionales, a través de corporaciones e instituciones, me ha llevado ahora a transmitirte a través de este sistema ECE una manera de aplicar el conocimiento, una manera de poder llevar a la práctica en tu vida profesional para mejorar tus vínculos y para crecer como persona y para ser formador también de este sistema de Enneagrama sistémico. No te lo pierdas.